Si estás bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pegó a cereje, si pegó chacalón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombazo ¿Quién dijo que no se fue? Hacer algo distinto, ¿qué importa que no se ve? Vuelva la pa' llorar, no alcanza pa' que la suene Quizás no estamos al nivel de los que sí la tienen Cualquier la fama, pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tenga un buen ritmo, eso no se entretiene No dicen la verdad porque no les conviene Le dicen que se muevan y como tú no se mueven No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando Bailando, bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pegó a cereje, si pegó chacalón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombato Poco intelecto pero me tienes respeto Desde la clase alta hasta el gueto Le gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que pegó Escucho cómo hablan a mis espadas Porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y techo Hacer más botón No fue objeto y que no diga tom Si estás bailando No te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pegó a cereje, si pegó chacalón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombato ¿Quién dijo que no?